Saludos gente, esta vez veremos el set de armaduras llamado Anka Seeker, lo obtuve en crisol. Comprende de casco, guantes, armadura de pecho y botas. La banda de hechiceros se llama Vinary Phoenix. Es una armadura que potencia movilidad a costo de resistencia. El casco y armadura de pecho modifican movilidad o recuperación. Los guantes y las botas modifican movilidad o resistencia. A todas las piezas del set se las puede modificar en apariencia. Brevemente veamos el casco. Ahora la armadura completa. Con la configuración inicial potenciando movilidad tenemos un set que nos da resistencia 0, movilidad 9, recuperación 4. Si modificamos completamente el set nos da resistencia 2, movilidad 5, recuperación 6. Ajustalo de acuerdo a tus necesidades. Nos vemos. Suerte y que te diviertas.